Desde Madrid han venido Desde Madrid han venido Varios pintores Para pintar la vida Para pintar la vida De los dolores Várcame yo en nube cuando yo Echando mi portero a Cuba Triana, Triana ¡Qué bonita, Triana! 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 a la sierra porque se están secando las madruguelas a ellos a los madruguelas las madruguelas a ellos altos desiertos de Paloma a ellos altos desiertos de Paloma y uno dice que no es otro que pare y otro que pare y uno dice que no es otro que pare y otro que pare que no es otro que pare que no es otro que pare que no es otra que pare La hija y nada que me quieras Que dejé la puerta abierta Oh, madre, madre, madre La hija y nada que me quieras Y en alegría y belleza y sin duda en el andar Y hasta tu rica es distinta y bonita a las demás Rosa María, Rosa María, tú que quisieras que feliz serías Ay, ganatera, gitanita, g đã tarts Ay, ganatera, gitanita, gánatera Ay, ganatera, gitanita, gánatera para mientras vivan el mundo, ustedes eran mi compañera. Es que valientemente gitana, es que valientemente gitana, como tu cara no tiene fin, que yo te quiero ahora, que me canes, vete con mi papi, que yo te quiero ahora, que me canes, vete con mi papi, 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 Y la pelita que está encendida Que aquí no se ha muerto nadie Y la pelita que está encendida Que aquí no se ha muerto Y es que la esperanza La tengo perdida Yo no me duermo de noche Pero tampoco de día Yo solo quiero caminar Como caminar arriba hacia la mar Como cae en la lluvia y en el pincar De la liga, de la liga, de la liga De la liga, de la liga, de la liga De la liga, de la liga, de la liga Muchas gracias señores Vamos con el cambio